El Consejo Nacional Electoral, acogiendo las propuestas contenidas en el acuerdo firmado en Brixton, capital de Barbado, de fecha 17 de octubre del 2023, y el Gran Acuerdo de Caracas de fecha 28 de febrero de 2024, y en cumplimiento de las prorrogativas que nos otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes electorales de la República Bolivariana de Venezuela, ha decidido, en el marco del cronograma electoral presidencial 2024, la convocatoria amplia de observación electoral, por lo que informamos al pueblo de Venezuela que hemos cursado invitación para que participen como observadores electorales siempre que cumplan con los requisitos y la normativa constitucional y legal establecida a los siguientes organismos. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, los BRICS, Comunidad del Caribe, CARICOM, Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORES, Panel de Expertos de las Naciones Unidas, UNIORES, 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 ¡Gracias!